Es la Sin Fin Rec, FLK Studio, el Kronos, el Dark, el Ivan y el Sonex, este lado ya Comienzo, coqueteo con tus oídos, del parto a tus otros sentidos Peligro, Corran es un delirio, entrando en crisis, tirados al suicidio Todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, ya todo ha cambiado Todo ha cambiado ya, la inocencia se perdió, desapareció Ahora matan mis hijos y los destripo con mi equipo Todos los días escribiendo melodías, con melancolía Detrás de esas heridas, unas penas escondidas, perdidas que lloran Así pasan y pasan las horas, lo único que no se detiene es el tiempo Y cada día que paso me hago más viejo, así aprendo más sobre el planeta Encuentro placer, en degollar en meses sin clase Humo y una base, para empezar el trance Lance, rimas al viento y no regresaron No sé dónde se quedaron y mis días se esfumaron Disparo lo que mi mente piensa, más que una ciencia Conciencia, hechos revueltos en mi cabeza Mi mesa, una silla, como de Montencerro No sigo tus pinches órdenes y eso que soy un perro De calle, puede que le falle, pero haye Algo en el rap que nunca va a quitarme nadie Porque calle, varias cosas pero escribí lo que sentí Sin mentir porque no puedo fingir aquí Si ni como no rapeamos el micrófono Porque nadie soporta escuchar la razón de un simple vago Un trago, mucho alcohol pero poquito hielo En noches de desvelo escribo como enamor a un febrero Tengo unos pensamientos, tú loco Y voy perdiéndome más poco a poco Tengo unos pensamientos, tú loco Quiero cambiar pero siempre me equivoco Avísame cuando visites mis neuronas No quiero ver como me alejas de personas Los pensamientos tan diabólicos son Los que cambian mi estado de ánimo Hoy voy sobresaliendo de este planeta Todos mis pensamientos duermen en la libreta No quiero soñar más que te hago realidad A tu peor pesadilla llena de crueldad Total, la crisis que me agaja disminuye Cuando partan tus sentidos se destruyen como bomba Explotan con ese miedo, te aterro, no juego Soy fuego y te quemo Está el aviso en la puerta entre clavos El que entra a mi juego no sale a salvo No hay más, no Un poco loco el pensamiento Puedes quedarte en casa a salvo de mi tormento Corre el viento, el tiempo, el sentimiento Muere en un intento Atento, lento contra el pensamiento El dolor que siento No miento al tomar la pluma Dejo que el hardcore consuma Una letra es una suma De los sueños que se esfuma La bruma en los días y horas Soner fuma sus neuronas Pa' ver si le atino a zonas Y elimino a las personas monas Que prometen cosas para solo ilusionarme Zorra, soy inmune a todas Ya tengo con quien quedarme ¿Quieres amarme, calarme? Pues tan solo darme a las, darme armas Para cortarlas, para exterminarlas Matarlas, degollarlas, colgarlas Hay en una cruz Mando el cadáver por YouTube Low Tox y es en Veracruz Soy la luz sin final El alma de mi carnal La mota tomo el control Y le cambio otro canal Subnormal, soy real Desde el día en que nací Viví, crecí, sufrí No soy MC porque sí Tengo unos pensamientos De un loco Y voy perdiéndome más Poco a poco Tengo unos pensamientos De un loco Quiero cambiar Pero siempre me equivoco